bueno aquí iniciamos otro vídeo aquí en las calles de san salvador recorriendo vean aquí como se ve estamos desde la zona de esta es la calle de la cima aquí van subiendo los compañeros ciclistas hasta los buses les cuesta subir aquí estamos aquí por el estadio cucatlán este es aquí el estadio cucatlán uno de los estadios de aquí de san salvador y aquí venimos mostrándoles vean la ciudad y aquí se logra ver bien el edificio milenium plaza bueno y pronto vamos a hacer otro vídeo así mostrando de los avances de los edificios y así todo lo que voy por arriba les voy mostrando aquí en esta calle es apta para que tienes una excelente vista y aquí un otro edificio que está en construcción y esta es la ciudad de san salvador vamos a pausar y mostrarles más arriba aquí de la calle a la cima seguimos ya a otro punto más alto de aquí de la cima de aquí otra vista de la ciudad lastimosamente se mueven las imágenes y aquí está a hacer ahora ver el paso desnivel ahí van los vehículos anteriormente estábamos acá justamente en este poste estábamos hoy ya estamos acá más arriba y vamos a seguir para mostrarle más el recorrido de esta calle esta calle es toda en su vida esta se llama calle a la cima o ex calle Aguizúcar me hagan de pasarme la calle y mostrársela desde el otro lado de ahí se obtiene otra vista la fecha ahora es viernes perdón, sábado 19 de 19 de abril del año perdón, perdón, estoy perdido en la fecha 19 de junio del año 2021 no sé qué estoy pensando vean aquí como se ven los edificios vamos a mostrarles también otros de otros puntos aquí desde la calle a la cima voy a pausar allá están otros compañeros allá, aquí pueden verlos están esperando descansar ahí bueno, pauso y seguimos bueno, seguimos lastimosamente aquí no se logra ver bien la ciudad porque está todo nublado nublado no bien puede ser nublado o contaminación vean para que les digan miren como les cuesta subir aquí a los ciclistas vean, vean las señoras como ven aquí hasta los vehículos les cuesta también acá subir aquí estamos en la calle la cima esta calle es conocida como calle calle antigua huizuca de aquí para que se vea en la altura se ve bien la ciudad lastimosamente ahorita por el vean los motos los motociclistas como de locos aquí para manejar después les pasan los accidentes por eso por locos vean que lástima que no se logra ver bien vamos a ver si de otro punto se logra ver un poco mejor porque aquí no bueno chicos vean que bonita se mira esta casa aquí justamente en lo que es el cerro la montaña acá aquí hace poquito andaban varios pericos aquí jugando en este en este árbol de aquí andan ahí aquí hay bastantes pericos acá lastimosamente ya se fueron habían varios pero vean que bonita aquí la montaña estamos a la altura del aquí está otra casa acá vean esta casa la vista que tienen ahí imagino que es impresionante nosotros estamos aquí en la calle en la calle creo que es la calle que va hacia aquí por donde está el restaurante este que se llama el basurero no sé por qué le ponen esos nombres a estos restaurantes acá a la altura del del chupadero el nectuno este está más atrás algunas casas aquí se camuflajean con el con el ambiente y cuesta verla esta vean de acá pero aquí no cualquier persona puede vivir acá lo malo esto de las construcciones que hace muy las construcciones últimamente han afectado mucho con las tormentas las inundaciones de esta semana aquí pueden ver la dirección donde estamos bueno vamos a terminar a pausar acá porque ya casi vamos a terminar este video un poquito más adelante bueno seguimos aquí mostrando el edificio Puertas del Alma perdón el edificio Pedregal aquí donde está Puertas del Alma la otra parte que están construyendo acá vean como va de avanzado la obra aquí viendo un partidito de fútbol vamos a ver si podemos seguir el balón y así vean la hermosa vista que se ve desde acá de San Salvador vean siempre la mostramos de acá hoy aquí el escalón los edificios que se ven ahí y aquí el ángel que tiene la iglesia de los mormones y sigamos con el partido yo no sirvié para dar el partido no lograron echar el gol aquí porque estamos en una zona y aquí vean como se ve el atardecer acá un hermoso atardecer está en el sol ocultándose estamos desde Antiguo Cuscastelán vean aquí andamos la bicicleta ya con las luces encendidas de noche bueno y si el video te gusta demuéstramelo dándole me gusta compartiendo el video en sus redes sociales vean aquí está otro edificio todavía no le entiendo cuál es lo que están en la zona rosa vean cómo se ve desde acá y así bueno espero que les guste el video aquí venimos siempre recorriendo aquí de multiplanza el video no será muy largo será algo corto hemos hecho lo posible por mostrarles los lugares más ya en la tarde noche estamos de aquí de Antiguo Cuscatlán vamos a seguir que ya los compañeros ciclistas ya pasaron y vean aquí el jardín que hay acá bueno vamos bueno y si gracias por este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 aquí desde llevándole la hermosa vista de San Salvador vamos como siempre les digo que se hará hasta el próximo video muchísimas gracias